¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y es martes. Celebramos que sea martes no porque haya nada especial, solo porque hay que encontrar algo que celebrar en medio de la incertidumbre de transitar la vida en Ecuador. Anoche tuvimos cadena nacional, por ejemplo, en la que vimos al presidente. No lo habíamos oído hablar en todo lo que va a la crisis energética. Entonces, había expectativa porque hablé ayer y habló, pero no energía. Ecuadorianos, según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal, cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas. No nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. En todo caso, llamamos a la Callow para saber qué más deberíamos conocer de esta información. Hola Ari. Hello, hello, mi gente latino. Bueno, Ari, a ver, el presidente hizo este potente anuncio sobre más de 2.000 hectáreas. ¿Qué sabemos? Bueno, una cifra enorme como esa es una gran noticia, a pesar de que esa no sea nuestra urgencia ahora. El problema viene a partir del chequeo de esta información. El periodista Paul Romero, por ejemplo, pone en duda esa cifra diciendo que en las propias Fuerzas Armadas del Ecuador apenas manejan la destrucción de cultivos de 2.5 hectáreas. Sí, en serio. Y eso no es todo. Nuestro colega de Telamazonas y también graduado de la UCCG, Carlos Acoto, habla de que el informe del que sacó información el presidente fue uno hecho por el Departamento de Estados Unidos, en el que se veían fotos satelitales donde se recomendaban visitas físicas para cerciorarse de que esas hectáreas eran cultivos reales. O sea, a ver, aún no sabemos si esas 2.000 hectáreas son de verdad. Digamos que de momento la información oficial no tiene algo que la contraste. Ok, esperemos a ver qué más dice el gobierno. Más adelante. Gracias por el informe de Colón. Gracias a ti, Vale. Bueno, pero hoy el presidente ha continuado con el trabajo alrededor de la crisis energética. Llamamos a Dana Bustamante, que sabe todos los detalles. Dana, te saludo. Hola, hola. Sí. Así es. Daniel Novoa publicó hoy un tuit junto con una foto en la que aparece firmando un decreto con ni más ni menos que Inés Manzano. Ah, muy bien. ¿Qué estamos firmando? Bueno, pues un decreto en el que le quita el subsidio de luz que tenían las mineras. Recordemos que las mineras pagan una tarifa diferenciada, pero también recordemos que una minera gasta la misma energía que una ciudad pequeña de 250.000 habitantes. Entonces, eso es algo bueno. Bueno, sí, aunque aún queda la pregunta de por qué no lo hicieron antes. Comenzaste con eso de hacer preguntas de más. Ya pareces periodista. Bueno, en todo caso, Inés Manzano insiste en que estas medidas lograremos darle vuelta a la crisis y volveremos a la normalidad energética a fines de noviembre. Ay, Diosito. Hasta eso toca comprar refrigeradora nueva. Gracias, Dana, por tu informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si lo hacen les va a impugnar la luz. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles.